Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. ¡Gracias!